Buenos días con todos ya habiéndonos saludado siendo hoy martes cuatro de enero vamos a dar inicio a la clase de lengua y literatura con cuarta educación general básica. Por favor, atención a la lista. Ailín. Ailín. Ia. Diego. Presente, profe, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, Diego. Matías. Córdoba. Presente. Gracias. Víctor. Mateus Fajardo. Gracias, Alicia. Gracias, Michael. Michael. Estaba Michael ahora. ¿Qué pasó con Michael? Michael. ¿Qué pasó con Michael? Michael, activas tu micrófono pero no te logro escuchar. Si alguien por ahí que te puede ayudar arreglando el micrófono, Michael. Porque sí está activado, pero no te escucho. José Manuel. Ashley. Presente. Gracias. Ronnie. Sheila. Presente, Lizen. Gracias. Emiliano. Presente, Lizen. Feliz año. Muchas gracias. Igualmente, feliz año. Suri. Presente, Lizen. Gracias. Larisa. Presente, Lizen. Gracias, Sasha. Presente, Lizen. Gracias, Pérez. Pérez. Emily. Presente. Presente, profe. Gracias, Pérez. Leandro. Presente. Gracias. Camila. Presente. Gracias, Dana. Presente, profe. Gracias, Domenica. Presente, Lizen. Gracias, Jorge Sánchez. Sánchez. Jorge. Ya de igual manera, no la escucho, pero sí lo veo en pantalla. Nancy Sánchez. Presente. Gracias. Andrea. Presente, profe. Gracias. Randa. Presente, Lizen. Gracias. De pronto, si ya ingresó Ailín. Ailín Armijos. Víctor Esquivel. José Manuel González. Ronnie Guerrero. Listo, guardamos la asistencia. El día de hoy, vamos nosotros a trabajar en la página 58. Esta página que tenemos aquí, 58. Nos ubicamos página 58, por favor. Nos ubicamos en esta página 58 como título, el adjetivo. Vamos nosotros, antes de ver la temática del adjetivo, vamos a visualizar qué nos pueden nosotros explicar para nosotros entender un poco de qué se trata este adjetivo. Buenos días, profe. Perdón por llegar tarde. No se preocupe, luego le coloco en asistencia. El adjetivo. ¿Qué son los adjetivos? Las palabras que indican cómo son o cómo están las personas, los animales o las cosas. Se llaman adjetivos calificativos. Cuando narramos una historia o algo que nos ocurrió, generalmente empleamos adjetivos. Los adjetivos pueden ir antes o después del sustantivo. Por ejemplo, dulce chocolate o chocolate dulce. Lea el texto y observa las palabras resaltadas. Érase una buena mujer que vivía con su hermosa hija y seis perros juguetones. En su rústica casa pasaron los días peligrosos de la emergencia sanitaria. Ahora, pensemos. ¿Qué pasaría si quitáramos las palabras resaltadas? ¿Sería comprensible el texto? ¿Por qué? Entonces nosotros vemos aquí este texto que si nosotros le quitamos las palabras que están subrayadas que vienen a ser los adjetivos, no tendrían ninguna modificación, porque diría, érase una vez una mujer que vivía con su hija y seis perros. En su casa pasaron los días de la emergencia. Entonces, se puede comprender el texto y no hay ninguna modificación. Sí, sí se puede borrar. Claro, muy bien, Gabriel. Y recuerde que lo que tenemos subrayado son los adjetivos que nos dan estas características o nos califican al sustantivo de lo que estamos hablando nosotros. Piensa una palabra para describir cómo son las siguientes personas. Tu abuelito es... En el salamano... Tu prima es... Tres personas que... Tu mejor amigo es... Ya. Tengo a Gabriel. Gabriel, ¿cuál de los tres decides elegir? A mi abuelito. Ya. ¿Qué nos puede decir de tu abuelito? ¿Una característica? ¿Alguna cosa? Mi abuelito, a pesar de ser muy viejito, siempre ha salido hasta delante. Y ahora tenemos un taller con lo que nos ayudamos a unos a otros. Ya, muy bien, Gabriel. Ashley, ¿queda tu prima o mejor amigo? ¿Cuál sería? ¿Tienes una prima? ¿Cómo es tu prima? ¿Cómo es tu prima? ¿Es alta, baja, joven? ¿Mayor? Bueno, ahí tenemos ahí La que es Hasta la prima de As Y tenemos aquí tu mejor amigo Gracias a tu mejor amigo Doménica No le logro escuchar, Doménica ¿Dónde? Tu mejor amigo, una cualidad o característica ¿De aquí, de ahí, de cualquiera? No, de tu mejor amigo Digamos, tu mejor amigo es Es alegre, es divertido ¿Cómo sería? Doménica ¿O cómo sería el mejor amigo Que le gustaría a usted tener? Un amigo que mejor tenía tener es Elegante Ya, muy bien Muchas gracias Ya está en lista José Manuel y Ailín Como ya estamos ubicados en la página 58 Vamos a ver qué nos tiene nuestra página Y tenemos lo siguiente Todo aquel que desee participar Al Salamaní Tenemos aquí el gato de Gabriela Gabriela ha tenido un gato Y nos dice Selecciona la forma correcta de los adjetivos Para completar cada oración Entonces vamos a completar de forma correcta los adjetivos Usted le va a dar lectura completa Desde la viñeta Hasta que elige la palabra Para yo saber cuál Le coloco Listo Vamos con Emiliano Profe Profe Sí, Emiliano Estoy esperando Ya di las indicaciones, Emiliano Le vamos a dar lectura Desde la viñeta Y va a escoger alguna De estas dos Que son el adjetivo correcto Sobre el gato de Gabriela Entonces yo le doy lectura Y usted escoge Listo Entonces El gato de Gabriela Es muy Pequeño y peludo El gato de Gabriela Es muy Pequeña y peluda ¿Cuál de las dos irían? Pequeño y peludo Porque dice que es niño Ya Muy bien, Emiliano Muchas gracias Le dicen que fácil más 58 Buenos días Tenemos Gabriel Gabriel Sánchez Nos dice Gabriela y su gato Juegan todo Yo puedo leer La Por A ver Gabriela y su gato Juegan todo El tiempo Porque Son Porque son buenos Buenos ¿Buenos qué? Amigos Ya Muy bien Muchas gracias Gabriel Voy con Ailí Gabriela es una niña Muy inteligente Voy con Larisa Las amigas de Gabriela son Traviesas Y les conté en su gato Ya Vamos a ver qué tal les fue Muy bien Entonces Vamos nosotros viendo De qué se trata Los adjetivos Si nosotros Observamos Tenemos aquí Características y cualidades Del gato de Gabriel Que ha sido pequeño y peludo Que ha sido bueno También nos Menciona que Gabriel Es una niña inteligente Y bonita Y nos menciona que las amigas De Gabriela son Traviesas Entonces Todo lo que está En verde Son estas características O cualidades Que solemos llamarles Adjetivos Vamos nosotros A observar lo que tenemos En la página 58 Del libro Y nos dice Punto uno Observa las imágenes Y escribe Cómo se sienten Estas personas Entonces Nosotros vamos a iniciar A ver cómo se sienten Estas personas Azli ¿Cómo le ves al niño? ¿Cómo se siente el niño? Feliz Entonces En nuestro librito Nosotros vamos escribiendo También Las características Gracias Azli José Manuel ¿Cómo Le observas Que se siente Esta niña? Enojada Ya Muchas gracias Mateus ¿Cómo Observa Que se siente Este niño? Triste Ya Muy bien Entonces Ya Vamos nosotros Escribiendo Muchas gracias Mateus Entonces Vamos nosotros Escribiendo En nuestro libro ¿Cómo Dígame? Soy Víctor Esquivel Me puede poner en la lista Es que recién acabo de ingresar Ya Luego le coloco en lista Porque si Si quito esto Se me borra lo que están Entonces Luego Listo Por favor Ya Luego le coloco en lista Entonces Vamos nosotros Escribiendo Estas tres ¿Cómo Nosotros Observamos Que se sienten Los niños? Entonces Una vez Nosotros ya Le escribimos Continuamos En el punto dos Donde nos dice Lo siguiente Nos dice Observa Las imágenes Y escribe Una característica De Cada Objeto Utiliza Las palabras Del recuadro Entonces Aquí tenemos Cuadrado Amarillo Rojo Redondo Alta Manchada Vamos a observar Las imágenes Y luego Vamos a escribir Esas características Que tiene Cada objeto Entonces Nos dice Escribe Una Característica Listo Fíjense Que no nos dicen Dos características Nos dice Solo Una Entonces Vamos a escribir Solo Perdón Solo vamos a escribir Una Tengo a Nancy Nancy Una característica Del girasol Aquí tenemos El girasol Es ¿Cuál sería? Solo Amarillo Ya Entonces le vamos a escribir Recuerde que solo nos dijeron Una Amarillo Muchas gracias Sasha Una característica Una característica De la jirafa La jirafa Es O una Una característica La 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 jirafa Es manchada Ya Gracias Y tengo Ailín Ailín El reloj Es Redondo Redondo Gracias Gracias Y si Dígame Ashley Si Podemos Poner Rojo Si No hay Pero Solo Tiene que Seguir Una Característica No hay No No hay Problema Si Ustedes Se Adelantaron Y escribieron El girasol Digamos Es Redondo No hay Ningún Problema Si Ustedes Colocaron Que la Jirafa Es alta No hay Ningún Problema Si Entonces Recuerde Que con Que tenga Una Característica Y esta Sea La Adecuada No Hay Ningún Problema Recuerde Dana Que Alzamos La Manito No Hay Problema Porque Muchas Veces No Reviso El chat Rápidamente Listo Ya Tenemos Nosotros Entonces Una Característica Y aquí Nos dice Escribe Tu Nombre Y luego Responde En tu Cuaderno Las Preguntas No Vamos A Responder En el Cuaderno Vamos A Responder Aquí Mismo En el Libro En este Espacio Que Tenemos Aquí Entonces Mi Nombre Es Cada Quien Coloque Su Nombre Por Favor Cada Quien Va Colocar Su Nombre Los Dos Nombres Y Los Dos Apellidos O Solo Un Nombre Solo Digamos Un Ejemplo Mi Nombre Es Yo Coloco Aquí Marta Nada Más Entonces 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 En casa Usted Coloca Mateus Asli Sasha Aileen Nancy José Sheila Larisa Diego Gabriel Matías Patricia Ian Randall Emily Emiliano Leandro Suri Dan Andrea Camila Michael Mi Nombre Si Si Solo el nombre De ustedes Pueden colocar Víctor Pero Doménica Solo el nombre De ustedes Y Aquí Tenemos Lo Siguiente Vamos Con Los Que Vayan Alzando La Manito Tenemos A Mateus Fajardo Entonces Digamos Que Aquí ¿Por Qué Bajó La Mano Mateus? Alguien Que Alce La Mano Que Desee Participar Para Hacer El Ejemplo Quien Se Anima Ya Ya Tengo Varios Valientes Listo Muy Bien Entonces Como usted Ya puso O Escribió En su Cuadernito En su Libro Su Nombre Vamos a Hacer Aquí Con el Ejemplo Digamos Que Este Es El Libro De As Entonces Ella Ya Escribió Aquí Mi Nombre Es Así Ahí Quedó ¿Cómo Estás? Nos Preguntan Aquí Responde Con Palabras Que Indiquen Tu Estado De Ánimo Feliz Tranquila Contenta Triste Enojada Furiosa ¿Qué ¿Qué Será ¿Cómo ¿Cómo Estar Asley? ¿Cómo Estás Asley? Tranquila Ya Entonces Vamos a Colocar Aquí Tranquila Y Finalizamos Con Un Puntito Listo Si Otra Persona Está Feliz Le Coloca Feliz No Hay Problemo Vamos Con Doménica Entonces Vamos A borrar Aquí Porque Ya No Estamos En El Libro De Asley Ya Vamos A estar En Doménica Doménica Tu Nombre Lleva Tilde No Lice Gracias Entonces Tenemos Aquí Escribimos Doménica Y Aquí Nos Dice Estamos En El Libro De Doménica Y Nos Dice ¿Cómo Eres Doménica? Doménica Como La Camarita Yo No Te Puedo Ver Bien Entonces Aquí Nos Dice ¿Cómo Eres? Responde Con Palabras Que Indiquen Tus Características Físicas Eres Alta Eres Baja Eres Morena Eres Rubia Pelirroja Pelinegra ¿Cómo Eres Doménica? Yo Soy Alta Mi Cabello Es Castaño Y Y Ahí Le Dejamos Para Que No Se Nos Haga Muy Muy Extenso Entonces Fíjese En el libro De Doménica Ella va A Colocar Yo Soy Alta Con Cabello Castaño ¿Sí? Entonces Si usted No Es Alto Coloca Yo Soy Bajo Soy Delgado Soy Delgada Mi Cabello Es Largo Mi Cabello Es Corto O Es Mi Cabello Es Negro Mi Cabello Es Azul Entonces Eso Nosotros Lo Vamos A Hacer En Nuestro Librito Como Ustedes Ya Lo Han Hecho Cada Quien En Su Libro Con Sus Características Vamos Nosotros A Pasar A La Página 59 En Esta Página 59 Tenemos Nosotros Una Actividad Y Tenemos La Siguiente Nos Dice Un Día En El Circo Nos Dice Selecciona El Adjetivo Que Corresponda Con Cada Ilustración Recuerde Selecciona El Adjetivo Que Corresponda Con Cada Ilustración Los Adjetivos Califican Con Cualidades O Propiedades A Los Sustantivos Véganme Un Segundito Por Entonces Recuerde Alguien De Pronto Que Activa El Micrófono Que Recuerde Que Eran Sustantivos Los Sustantivos Están Los Propios Y Comunes Ya Gracias Ailín Alguien Que Recuerde Algo Más ¿Quién Es Yo Andrea Te Escuchaba Las Palabras Que Están Subrayadas Ya Esos Serían Sustantivos O ¿Qué Son Esos Andrea Andrea Sustantivos Ya Si En Un Texto De Pronto Se encuentra Indicadas Las Palabras Subrayadas Que Sean Sustantivos En Este Caso Estaría Acertando Pero El Sustantivo Es Otro Aspecto ¿Quién Recuerda De pronto Algo Que Es Un Sustantivo Con Un Ejemplo El Sustantivo Es Un Nombre Por Ejemplo María Es Sustantivo Propio Y El Sustantivo Común Es Por Ejemplo Mesa Ya Muchas Gracias ¿Qué Significa Los Seres Vivos De Las Cosas Materiales O Ya Muy Bien Gracias Asli Bien Y Muchas Gracias Ailín Efectivamente Los Sustantivos Son Los Que Nombran Las Personas Los Objetos Los Seres Como Nos Dijo Asli Como Nos Dijo Ailín Entonces Tenemos Nosotros Estos Sustantivos Que Viene A Ser La Característica Que Va A Calificar El Adjetivo Califica El Sustantivo Entonces Vamos A ver Nosotros Que Tenemos Tenemos Vamos A mover Aquí En el Orden Que Me Aparecen Las Manitos Alzadas ¿Qué Animal Tenemos Aquí Ailín? Un León Gracias ¿Y Cuál Es Su Cualidad O Propiedad Su Adjetivo ¿Cuál Sería? El León Es Común Aquí Tenemos Feroz Grande Divertido O Havid ¿Cuál Sería Esa Esa Característica O Cualidad De El León Es Havid Ya Vamos A ver Gracias Ailín José El Elefante Sería Feroz Sería Grande O Sería Divertido O Ailín Divertido Ya Gracias Ahora Voy con Nancy Nancy ¿Qué Tenemos Aquí? Un Payaso Ya Un Payaso Y ¿Qué Característica O Cualidad Tendría Este Payaso Es Feroz Es Grande Es Divertido O Es Ábil Divertido Gracias Entonces Voy acá Con Gabriel Gabriel Si el Payaso Es Divertido ¿Qué Sería El Elefante Entonces? Ábil Porque Él Puede Hacer Cosas Muchas Cosas Pero El León Es Grande Y Feroz Solo Una Gabriel Solo Una Gabriel Solo Una Gracias Gracias Para poder Que Participen En El resto De sus Compañeros Entonces Ya Nos Dijo Gabriel Que El León Es Feroz Ahora Voy Con Suri ¿Qué Será? ¿Quién Es Esta Personita Suri? Enfaldada Ya Y Trabaja También En el Circo Entonces Esta Personita ¿Cuál Sería El Adjetivo? Feroz Grande Divertido O Ábil ¿Cuál Ser Tú? Divertido Ya Solo Solo Tenemos Una Para Cada Un Entonces Aquí Tenemos Feroz Grande Divertido Y Ábil Y No Se Pueden Repetir En Este Caso En Este Caso Asli Si El Payaso Es Divertido El Soldadito Que Trabaja En Circo ¿Qué Sería? Sería Nos Queda Faltar Bueno Sería Feroz Sería Grande Sería Avis Sería Divertido ¿Cuál Sería? Sería Grande Grande Sería Sí Grande Porque Porque Los Nos Ya Ya Vamos a ver ¿Quién dijo Profe? Es que Yo Dime Gabriel Es que Está Mala Respuesta Que Dijo Porque El Elefante Es Grande El Soldado Es Ábil Porque Es Encargado De Hacer Las Acrobacias Del León Ya Muy Bien Gabriel Pero Recuerde Que Usted Fue El Que El Elefante Era Hábil Recuerde Listo Gabriel Muy Bien Por Rectificar Su Error Muy Bien Gabriel Listo Entonces Ya Aquí Nos Rectificó Gabriel Y Nos Dice El Elefante Efectivamente Es Grande Y El Soldado Va A Ser Hábil Entonces Tenemos Un León Feroz Un Elefante Grande Un Payaso Divertido Y Un Soldado Ábil Vamos A ver Qué Tal Les Quedó Muy Bien Muchas Gracias Gabriel Por Esa Observación Que Nos Dio Y Entonces Nosotros Pudimos Observar Aquí Estos Adjetivos Que Calificaron Las Cualidades O Propiedades De Estos Sustantivos Nosotros Tenemos Aquí Lo Siguiente Aileen Ayúdanos Con esta Primera Lectura Por favor Si te Fijas Bien En los Exercicios Que Acabas De Realizar Has Utilizado Las Palabras Como Alegre Triste Amarillo Alta Y Redondo Todas Ellas Nombran Características O Cualidades De Las Personas Los Animales O Los Objetos Esas Palabras Reciben Nombre De Adjetivos Y Son Muy Útiles En Una Descripción Por Ejemplo Payaso Divertido Gato Negro Bodruesa Las Palabras Divertido Nuevo Y Diversa Son Adjetivos Muchas Gracias Aileen Entonces Vamos Nosotros Observando Cuáles Son Estos Adjetivos De Lo Que Nosotros Estamos Hablando Y Aquí Nos Dicen Las Palabras Divertido Aquí En Payaso Gato Negro Y Gruesa Divertido Negro Y Gruesa Son Adjetivos Que Nos Va Dando Estas Características O Cualidades De Las Personas O Animales O Objetos O En Este Caso De Sustantivos Tenemos Aquí El Adjetivo Viene Con Género Y Viene Con Número Cuando Nosotros Hablamos De Género Estamos Hablando Entre Femenino Y Masculino Y Cuando Hablamos De Número Hablamos De Singular O Plural Entonces Tenemos Aquí Lo Siguiente Estos Adjetivos De Género Si Hablamos De Femenino Diríamos Amiga Buena Si Parecido A Los Ejemplos Que Ya Vimos Y Si Hablamos De Género Masculino Diríamos Amigo Bueno En Cambio Cuando El Adjetivo Está Relacionado Con El Número Tenemos Que Si El Singular Viene A Ser Juego Divertido O Si Viene A Plural Viene A Ser Juegos Divertidos Nos Dice Aquí Que Observa Que El Adjetivo Concuerda En Género Y En Número Con El Sustantivo Al Que Acompaña En Este Caso El Adjetivo Viene A Ser Buena Y El Sustantivo Que Acompaña Vendría A Ser Amiga Si Ashley Que Tiene La Mano Va A Indicar Cada Los Tres Que Faltan Ashley Active Su Micrófono Por Favor De Este Ejemplo De Género Masculino Cuál Sería El Cuál Sería El Sustantivo Y Cuál Sería El Adjetivo El Sustantivo Sería Bueno Y El Adjetivo Adjetivo Muy Y El Adjetivo Sería Muy Ya Y Y El Sustantivo Es De La De La Nombre La Person Nombre Algún Objeto Nombre Alguien En Este Caso El Sustantivo Si Es Bueno Estará Nombrando Algo O Cuál Sería En sí El Sustantivo Recuerde Que El Sustantivo Así Como Usted Nos Indicó Que Nombra Que Nombra Los Seres Cuál Sería Aquí Un Ser Bueno O Amigo Cuál Sería Amigo Entonces Cuál Sería El Sustantivo Así Amigo Ya Muy Bien Y Cuál Sería El Adjetivo Esta Característica Del Amigo Bueno Muchas Gracias Asli José Sí Tenemos Aquí Un Adjetivo De Número Tenemos El De Singular Juego Divertido ¿Cuál Sería El Adjetivo El Juego Esta Sería La Esta Sería La Característica Sí Y Divertido ¿Quién Sería Entonces Ah no Al revés Al revés Eh El Divertido Es El Adjetivo Y El Sustantivo Es El Juego Ya Muchas Gracias José ¿Quién Más Se Anima Para La Última Quien Dice Yo Aileen Tenemos Tenemos El Número El Adjetivo En Número Tenemos Plural Juegos Divertidos ¿Cuál Sería El Adjetivo? El Plural Sería Divertidos ¿Y Y ¿Y Sustantivo Que Lo Acompaña? Y El Sustantivo Sería Juegos Ya Muchas Gracias Entonces Tenemos Aquí Que El Adjetivo Debe Concordar Con El Sustantivo Por Ejemplo Tenemos Este Ejemplo Y Nos Dice Mira Cómo Vuela Esa Gaviota Blanca ¿Qué Gaviotas Más Amistosas? Y Tenemos Aquí En Negrilla Esta Característica Que Nos Dice Que La Gaviota Es Blanca Y Esta Cualidad Que Nos Dice Que Es Amistosa Listo Por Compañeros Que Escriben En El Chat Como Víctor Esquivel Por Esa Razón Tuve Que Cerrar El Chat Ahora Si Usted Necesita Comunicarse Conmigo Deberá Alzar La Manita Por Favos Entonces Tenemos Aquí El Adjetivo Blanca Con Cuerda Con Gaviota Porque Es De Género Femenino Y Número Singular Asli Dele Lectura La Siguiente Viñeta Por Favos El Adjetivo Blanca Con A La Siguiente Asli Adjetivo Amistosas Por favor Las Adjetivo Amistosas Concuerdan Con Gaviotas Porque Es El Género Femenino Y Número Plural Algunos Adjetivos Tienen Una Forma Para El Masculino Y Otra Para El Femenino Por Ejemplo Un Gato Blanco Una Gata Blanca Continúe Asli Por Otros Objetivos Tienen Una Sola Forma Para El Masculino Y El Femenino Por Ejemplo Un Niño Responsable Muchas Gracias Asli Entonces Vemos Que También Tenemos Aquí Una Una Diferencia ¿No? Puede Ser Que Cambie En La Parte Del Género Como Puede Ser Que No Y Lo Observamos En Este Ejemplo Pasamos Nosotros A La Página 60 De Su Libro De Materia Y Nos Dice Lo Siguiente El Día Bueno El Día De Hoy Para Que Usted Pueda Retirarse De La Clase Deberá Mostrarme En Pantalla Lo Que Hemos Trabajado En El Libro Entonces Vamos Todos A Trabajar Por Favor Y Tenemos Aquí Lo Siguiente Punto Cuatro Todo Aquel Que Desee Participar Ya Sabe Que Es Su Manito Entonces Tenemos Aquí Lo Siguiente Nos Dice Colorea La Opción Correcta Para Completar Cada Oración De La Lectura Y Le Completa Ahí Dile Por favor El Atleta Usaba Una Camiseta Blanca Entonces Le Vamos A Colorear Bien Bonito Sin Salirnos Profe De Color Morado O De Cualquier Color De Cualquier Color No Hay Problemas No Tan Oscuro El Color Para Que Nos Quede Bonito Y No Tape Las Palas Vamos Con Ashley La Siguiente El El Pantalón De Entrenador Era De Color Rojo Gracias Lo Que Si es Que Vamos A Hacer De Diferentes Colores Por Favor Si Arriba Ya Hicimos Moradito Acá Hacemos Otro Otro Colorcito Para Que Se Nos Vea Bonito Estéticamente Vamos A Colorear Bien Bonito Sin Salir Voy Con Ian Dice Escribe En Plural Una De Estas Expresiones Recordemos Que Teníamos Nosotros En La Página 59 El Singular Y El Plural Para Plural Diríamos Juegos Divertidos Como Escribiríamos La Casa Grande En Plural Como Quedaría Ian Para Grande Ya Muy Bien Entonces Las Casas Grandes Muy Bien Ian Voy Con ¿Quién Más? Voy A ver Está A ver Los que Están Calladitos Que No Les He Visto Participar Diego Diego Escribe En Plural Cada De Unas Estas Expresiones ¿Cómo Nos Quedaría El Libro Bonito Bonito Libro Estamos Nosotros Nosotros Estamos Ahorita En Plural Fíjate Que Acá Arriba Tenemos La Casa Grande Y Si Le Escribimos En Plural Nos Quedan Las Casas Grandes ¿Cómo Sería El Libro Bonito ¿Cómo Nos Quedaría Si Fue Plural Que Fueran Varios Los Libros Bonitos Muchas Gracias Diego Otro Que A Ya Le Iba A Preguntar Randal Está Muy Callado Randaloy Le Iba A Preguntar ¿Cómo Nos Queda La Rana Saltarina Randal Las Ranas Saltan Saltarinas Ya Muy Bien Muchas Gracias Randal Entonces Vamos Nosotros Escribiendo Esta Forma De Escribir Las Expresiones Plurales En Nuestro Libro Un Minuto Por Favor Listo Profe Ya Acabé Ya No Hay Problema Yo Les Doy El Minuto Bajo Reloj No Hay Ningún Problema Acabe Profe No Minuto Bajo Reloj Listo Continuamos Alguien que falte por escribir antes de borrar Yo Profe Ya ¿Quién más dijo yo? Yo Pamela Listo Listo Un minutito más Un minutito más Y continuamos Ya Profe Gracias Tenemos nosotros aquí en el punto seis y nos dice lo siguiente Observa el animal de la ilustración Escribe oraciones que lo describan utilizando los adjetivos del recuadro Entonces nosotros ya tenemos aquí con puntos suspensivos para nosotros completar Entonces nos dice el tigre es un animal Vamos a ver Vamos a ver qué nos dice Ailín Voy a borrar primero Pensar Ailín, Sasha y Suri Las tres Porque tenemos tres líneas Tenemos tres líneas para completar Dejánenme en un segundito Recuerde que si no alcanzó a borrar Deberá revisar la La grabación por favor Tenemos aquí Ailín El tigre es un animal Muy salvaje Gracias Sasha El tigre es un animal Es muy fuerte Gracias Suri El tigre es un animal Ágil Gracias Entonces aquí tenemos Estos tres adjetivos que describen al tigre ¿Puedo poner otra cosa? Tienen que estar lo que aparece aquí Puede colocar grande O puede colocar hermoso No hay problema Pero está relacionado Con estas palabras del recuadro Salvaje, grande, fuerte, ágil, hermoso Otra cosa porque no de Que esté en el cuadro no me parece ¿Qué colocaste, Nass? Hola Salvaje, grande, ágil ¿Qué más? ¿Y cuál? Salvaje, grande, ágil Ah ya, pero está lo mismo Están las palabras del recuadro Estas de aquí No hay problema, Nass Sí, pero no hay problema Porque estábamos hablando de las palabras de aquí del recuadro No hay ningún problema Entonces tenemos aquí el punto siete Nos dicen el punto siete Forma oraciones usando palabras de cada taza Y nos dice que observemos el ejemplo ¿Le puede dar lectura, José, al ejemplo que tenemos en las tazas, por favor? Sí El Unos, la No, el que está con las flechas de nuestro libro El que une El carro rápido Ya Gracias, José Y si observamos nosotros aquí Dice Escribe oraciones con la frase que formaste Entonces aquí en la parte inferior Colocamos el carro es Rápido No se vayan a adelantar un poco en esta parte, por favor Porque le vamos a agregar Algunas palabritas para que la oración quede con coherencia Entonces tenemos aquí ¿Cuál podríamos unir? José Unos perros, unos perros rabiosos Gracias Y tengo a Larisa que se le volteó la cámara, Larisa ¿Cuál podríamos unir? La gata hermosa Gracias Si puede acomodar la cámara, Larisa Porque la veo al revés, por favor Entonces tenemos aquí Vamos a escribir lo que nosotros ya elegimos aquí en las tazas Ya tenemos el ejemplo que nos dice El carro es rápido Y nos quedaría Hay unos perros Rabiosos Y en la segunda nos quedaría La gata Es Hermosa Entonces aquí están las oraciones Que eligieron cada uno Vamos a copiarlas, por favor Y aquí vamos nosotros también a observar Estas características o cualidades que tienen Estos sustantivos En este caso, Larisa Dicen ¿Me puede repetir lo que hicieron en la pregunta? Sí, es que se me apago la laptop y no le... ¿Quién? Dicen así de nuevo Ya, en las seis Colocamos del cuadro A ver, le voy a mover un poquito En este cuadro de aquí, Asli Le colocamos estas palabras acá abajo Entonces, el tigre es un animal Muy salvaje Dijeron sus compañeras, muy fuerte Y acá abajo escribieron Asli Pero con las palabras de aquí, de este recuadro ¿Listo? No sé, José Manuel Puse El tigre es un animal muy hermoso Grande y ágil Muchas gracias, José Manuel Ahí está Asli Ah, le compartió a su compañero también ¿Sí, Asli? Sí, mi señor Listo Entonces, Larisa Viene aquí lo siguiente ¿Cuál es el adjetivo de el carro es rápido? ¿Cuál es el adjetivo? Rápido ¿Y cuál sería el sustantivo? Carro Ya, muy bien, gracias Randall Hay unos perros rabiosos ¿Cuál es el adjetivo en esta oración? No, por favor Randall Tenemos aquí Randall Tenemos aquí Hay unos perros rabiosos ¿Qué característica tiene el perro? Rabioso Ya Y si rabioso es una característica del perro ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo se llama el título? Adjetivo Ya, muy bien Y Randall ¿Cuál es el sustantivo? ¿Quién es rabioso? El perro Entonces, ¿cuál sería el sustantivo? Rabio El perro Ya Entonces El sustantivo recuerde que es La persona El objeto ¿Sí? De lo que nosotros estamos hablando Entonces Entonces, el sustantivo vendría a ser perro Y esta característica del perro Se llaman adjetivos Randall Estas características De Que estamos hablando aquí del perro Viene a ser el adjetivo ¿Sí? Tenemos aquí El carro es rápido Entonces Entonces Quiere decir Que el adjetivo viene a ser rápido ¿Sí? Es la característica que tiene el carro Vamos nosotros A Con Mateus La gata es hermosa ¿Cuál es el adjetivo Mateus? La gata es hermosa ¿Cuál es el adjetivo? Es brillante La En la oración tenemos La gata es hermosa ¿Cuál es el adjetivo? La 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 caja es brillante La gata es hermosa Esa es la oración La gata es hermosa ¿Cuál es el adjetivo? Gata La gata es hermosa Solo una palabra es el adjetivo Hermosa Ya Gracias Mateus Si Si hermosa es el adjetivo ¿Cuál sería el sustantivo Dana De esta oración? Dana Dana Si hermosa es el adjetivo ¿Cuál sería el sustantivo De esta oración? ¿Cuál sería el sustantivo de esta oración? La gata Ya Gracias Entonces Pasamos nosotros A la página Sesenta y uno Donde nosotros vamos A visualizar Este adjetivo Calificativo Y sus grados ¿Cuál es el sustantivo? Todo aquel que desee participar Alza la manito Por favor Fíjense que aquí tenemos lo siguiente A ver Antes de continuar Vamos a cargar la página Que se cargue Para todo aquel que se incorporó tardecito Entonces tenemos aquí En la casa De familia Adjetivos Los adjetivos Se diferencian Seres Y cosas Gabriel De la lectura Por favor Los adjetivos Diversan Seres Y cosas Y la letra De acá abajo Alto O bajo Gracias ¿Qué más Gabriel? Nublado Soleado Rojo Verde Gracias Gabriel Voy con Ailín A ver Aquí Carmelita Carmelita Es anciana Baja Y dulce Gracias Ailín Asli Chico Es Un mayor Digo Chico Es un mayor De Isabel Gracias Voy con Ian A ver Es alto Cielo Y Observado Observador Muy bien Muchas gracias Y a Nancy Rosy Es Guapa Y Alta Gracias Nancy Tana Sí Profe De la lectura Por favor Tiene la manito alzada Paloma Es pequeña Morena Y traviesa Gracias Doménica Mandelis De la lectura Por favor De la lectura Es Marrón 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 Pequeño Y Con Sentido Muchas gracias Doménica Entonces ya Fuimos observando Estas cualidades Y características Que tiene Cada uno De ellos De la familia Vamos nosotros A visualizar Este adjetivo Calificativo Y sus grados Entonces Pero antes Voy a nombrar Los que estaban Por Por Confirmar La asistencia Víctor Esquivel Presente Licenciada Gracias Ronnie Guerrero Ronnie Guerrero No Listo Entonces Por favor José Manuel Ayúdanos Con la lectura Bien Completo José Manuel Hasta postre Ok El Adjetivo Calificativo Y sus grados Los ejemplos Que has venido Utilizando Son adjetivos Calificativos Porque nombran Cualidades O características De personas Animales O cosas Así Por Así Por ejemplo La palabra salvaje Indica Una Característica Del Animal La palabra Exquisito Indica Una Activa el micrófono José La palabra Exquisito El Adjetivo Calificativo Puede Ir Delante O detrás Del sustantivo Al que Se refiere De esta manera Podemos Decir León Salvaje O salvaje León Postre Exquisito O Exquisito Postre Gracias José Manuel Entonces Aquí en estos adjetivos Calificativos Viene Estar esta Característica Que El adjetivo Puede estar Después del sustantivo O antes del sustantivo Como observamos En el ejemplo León salvaje O salvaje León Tenemos aquí Nosotros Unos grados De los adjetivos Los adjetivos Se pueden expresar En distintos grados Tenemos Grado positivo Grado superlativo Y grado Comparativo En el grado Positivo Mateos De la lectura Grado positivo Está en la página Sesenta y uno Del libro No Gracias Aislin De la lectura Grado positivo Por favor Los adjetivos Los adjetivos Se pueden expresar En distintos grados Grado Positivo El león Es salvaje El postre Quedó rico Gracias Aislin Tenemos aquí El grado Superlativo En este grado Superlativo Tenemos Aislin De la lectura Al grado Superlativo Por favor El león Es muy salvaje O salvajismo El postre Quedó muy Rico O riquísimo Muchas gracias Y aquí Tenemos El grado Comparativo En el grado Comparativo Tenemos Tres Comparativo De inferioridad Comparativo De igualdad Y comparativo Y comparativo De superioridad Cuando nosotros Hablamos de Comparativo De inferioridad Tenemos el ejemplo El gato Es menos salvaje Que el león Pero cuando nosotros Hablamos de igualdad Decimos El león Es salvaje Como el tigre Y cuando hablamos De comparativo De superioridad Estaríamos diciendo El león Es más salvaje Que el gato Hay que tener en cuenta Estos grados De positivo Superlativo Y comparativo Para nosotros Distinguir De qué clase De adjetivos Estaríamos nosotros Hablando Tenemos aquí Bienvenidos a mi cuarto Los adjetivos Randall De la lectura Por favor Ok licencia Es Dice Es Difícil Encontrar Algo En mi Caja De juguetes De juguetes Porque Están muy Desordenados Ahí Guardo Mis Juguetes Favoritos Gracias Randall Nancy En este caso ¿Cuál serían Los adjetivos? Vete De lo que nosotros Acabamos De lo que acabo De leer Randall ¿Cuál serían Las palabras Que serían Adjetivos? Desordenada Favoritos Dos Ya Muy bien Muchas gracias Entonces Nosotros Vamos a pasar A la siguiente Página Página Sesenta y Dos Y vamos a realizar Las actividades Que nos presentan En la página Sesenta y dos Y nos dice Lo siguiente Colorea Los adjetivos Que califican Apropiadamente A cada Sustantivo Ten en cuenta La clave Del color ¿Sí? Entonces Tenemos nosotros Aquí Elefante Flores Payaso Y Libros Voy con Asli Para buscar Primero El color Tenemos Aquí Te iba a decir ¿Cuál color Es el Primero? Asli El que dice Elefante Es de De color Café El que dice Flores Es de color Rojo Y el que dice Payaso No El Sí El de Ya Este color Café Nos dijiste ¿Cierto? Sí Este nos dice Acá Que es un color Como dorado Es de dorado Oscuro Parece Sí Que el café Es como más Oscurito ¿Qué característica Tendría El elefante? Asli Vamos Vamos a hacerle Si no tenemos Doradito Vamos a hacerle Con un café ¿Listo? No sé Tengo dorado Es pesado Ya Solo unito Solo unito Solo unito Solo unito Así Listo Por favor Si yo le pregunto A alguien Los demás Mantenemos con los micrófonos Apagados Por favor Entonces nosotros Le vamos a colorear Y nos dice El elefante Es pesado Entonces vamos a colorear Si tenemos dorado Hacemos dorado Si no Un cafecito Y coloreamos Sin salirnos Por favor Bien bonito Tenemos aquí Las flores De color rojo Ailín ¿Qué característica Tienen las flores? Solo una Son olorosas Gracias Entonces coloreamos De rojo Tenemos el payaso Para color azul A ver ¿Quién más hay? ¿Quién desea Alzar la manita Y participar? ¿Qué adjetivo Califica el payaso? ¿Qué será el payaso? Alzando la manito El payaso será redondo Será gracioso Será tacaño Será egoísta Será risueño ¿Asli? Gracioso Ya Gracias Y Ailín Nos queda el libro ¿Cuál sería este del libro? El libro es interesante Ya Entonces Le coloreamos De un moradito Interesante Sin salirnos Por favor Matías Córdoba Buenos días Matías Córdoba Tenemos en el punto nueve Y nos dice Escribe el adjetivo Calificativo Del paréntesis En el grado Interesante En cada caso Observa el ejemplo Nos dice Para superlativo Nos dice Para superlativo El helado Está muy sabroso O sabrosísimo Si vamos nosotros A comparar Porque tenemos aquí Un grado comparativo ¿Cómo le haríamos Con la montaña Matías Córdoba? Matías ¿Pero me voy a repetir Por favor? Si Tenemos aquí La montaña En comparativo ¿Cómo comparamos La montaña? Tenemos aquí La montaña es Y entre paréntesis Tenemos alta ¿Cómo le compararíamos? Si es comparación La montaña es Muy alta Ya Muy bien Entonces aquí tenemos Recuerde Que en la página Sesenta y uno Tenemos los dados Comparativos Entonces Profe Es tan alta ¿Quién dijo Profe? Yo Emiliano Lescano Me disculpo Es que no tengo rojo Puedo utilizar naranja Si no hay ningún problema Si no hay ningún problema En el caso Al ladito De las flores Le pone Coloreando El color Que va a colocar Para que sepa Cuáles son olorosas Y que corresponde A las flores No hay problema Ya bueno Listo Listo Entonces aquí ya nos dijo Matías Comparativo La montaña Es tan alta Como lo pensamos A ver Quien más Emily Emily Tenemos superlativo Recuerde que en el lado De superlativo Teníamos que El ejemplo El león es muy salvaje O el postre Quedó muy rico ¿Cómo sería El superlativo De buena Que está entre paréntesis Cecilia es Emily Activa el micrófono Emily ¿Cómo quedaría El superlativo De buena Emily Cecilia es Cecilia es Muy buena Ya Muy buena Bailarina Muy bien Emily Voy con Leandro Tenemos el comparativo Mi cuarto quedó Y el comparativo Que tenemos Es oscuro ¿Cómo sería Un comparativo? Muy oscuro Pero estamos Comparando Muy oscuro Un túnel ¿Cómo compararíamos Aquí? Mi cuarto quedó Oscuro Ya ¿Y cómo le comparamos? ¿Con qué palabra Le utilizamos Para compararle Con el túnel? ¿Cómo le comparamos A tu cuarto Con el túnel? ¿Cómo diríamos? Mi cuarto quedó Oscuro Ya Entonces Leandro Fíjate Mi cuarto Mi cuarto Quedó Más oscuro Que el túnel Eso Muy bien Que un túnel Muy bien Leandro Entonces Ahí nosotros Tenemos Estos adjetivos Tenemos calificativos En cada uno De los grados Que ustedes realizaron Tenemos Comparativo Superlativo Y comparativo Un minutito Para Para que terminen De colorear Y escribir Para pasar Al punto Diez Profesor Yo terminé Ya No hay problema Quiero Por favor El punto Diez Perdón El punto Once Y el punto Doce No lo vamos A realizar ¿Listo? Punto Once Y punto Doce No lo vamos A realizar Solo realizamos Hasta el punto Diez Que estamos Haciendo Ahorita En el punto Diez Nos dice Observa La fotografía Y escribe Adjetivos En grado Comparativo En grados Comparativos Recuerde Que los grados Comparativos Los tenemos En la página Sesenta y un Y tenemos La palabra Menos Más O Como Si Menos Más O Como Si decimos Menos Sería Inferioridad Si decimos Como Sería Igualdad Y si decimos Más Sería Superioridad Entonces Vamos a utilizar Estos Comparativos Que tenemos Menos Más O Como En esta En este texto Que tenemos aquí Que le vamos a completar Todo aquel que desee Participar Al Salamanito Por favor Borro Alguien que falte Por 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 ahora Escribir O colorear Yo creo que Liliana Lescano Ya Que le falte Listo Listo Un minutico Más Por favor Un minutico Más Por favor Ya terminé, profe. Ya, gracias por avisar. Ya terminé, profe. Listo. Ya terminé, dije. Listo. Alguien que falten. Listo, entonces borro, ¿no? Nadie responde. Listo. Ya. Listo, muchas gracias por avisar. Entonces tenemos nosotros aquí, este en el punto 10. Recuerde que el punto 11 y 12 nos realizamos. Entonces, dice aquí, la jirafa es uno de los animales que se da a Nancy, según viendo la imagen. Si tenemos grado de comparativo, Nancy, ¿qué característica tiene la jirafa? ¿Es alta o es pequeña? Alta. Entonces, la jirafa es uno de los animales más altos. Muy bien. Más altos. Que existen sobre la tierra. Mamá jirafa es Matías Córdoba. Tiene la manito alzada. ¿Qué será la mamá jirafa? ¿Me puede repetir? Estamos completando aquí, Matías. Tiene la manito alzada. Tenemos aquí, la jirafa es uno de los animales más altos que existen sobre la tierra. Mamá jirafa es... Mira, mamá jirafa, mamá jirafa es esta de aquí. Matías. Esa es la jirafa más grande y tiene hijos. Ya, muy bien. Entonces, mamá jirafa es más alta que la jirafa bebé. Y la jirafa bebé es... ¿Quién más se anima? Vamos a ponerle aquí. ¿Cómo es jirafa bebé? ¿Qué será la jirafa bebé? ¿Fuerte o débil? Débil. Entonces, vamos a colocar es menos fuerte. Muy bien, porque es débil. Entonces, le colocamos aquí. Y la jirafa bebé es menos fuerte. Sí, está pequeña todavía. Menos fuerte que su madre. Pero la jirafa bebé tiene la piel... ¿Cómo estará la...? Al comienzo vimos un ejemplo de la jirafa. ¿Cómo está...? ¿Cómo está...? Pero la jirafa bebé tiene la piel... ¿Cómo tiene la piel la jirafa? Ruesa. ¿Cómo está la jirafa? Manchada. Muy bien. Manchada. ¿Y cómo le hago para que sea comparativo? Más manchada que la mamá. Puede ser. Pero si le observamos en la imagen, ¿será que una tiene más mancha que la otra? ¿Por qué tiene más mancha que la otra? Entonces, ¿cómo está...? El jojo bebé tiene menos. Ya. ¿Por qué tiene menos? Porque en la imagen está mostrando... El jojo bebé más grande tiene las manchitas más grandes. En cambio, las chiquitas tienen los más puntitos de mancha. Ya. Muy bien. Buena argumentación. Entonces, tenemos aquí... Pero la jirafa bebé tiene la piel manchada como la mamá. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque resulta que si nosotros vemos la imagen, estamos nosotros... Los pies están manchados, todo el cuerpo está manchado, la cabeza está manchada. Entonces, pero la jirafa bebé tiene la piel manchada como la mamá. Completamente. Completamente. Porque si diríamos que tiene más o menos, diríamos que la jirafa bebé, las patas estarían sin manchas. O el cuello estaría sin manchas. ¿Sí? O una parte del tronco del cuerpo estaría sin manchas. Pero no. Está totalmente su cuerpo manchado como el de la mamá. Listo. Con esto finalizamos la parte del libro. Por favor, no vayan a cerrar su libro. ¿Alguien que falte por escribir, por favor? Nadie, profe. Porque voy a indicar la tarea. Y si indico la tarea, se me va a borrar. ¿Alguien que falte, por favor? Listo. Nadie me dijo nada. Vamos a borrarle ya. Tenemos aquí la tarea. Recuerde que estamos en el trimestre 1, unidad 2. Y en la parte de aquí abajo dice tarea, el adjetivo. Sí, está casi para finalizar. Tarea, el adjetivo. Y tenemos lo siguiente. Ingrese al siguiente enlace. Vamos a ingresar al siguiente enlace. Realice la actividad sobre la temática vista en clase. Adjetivo, el género y número del adjetivo. Tome una captura completa de la nota y la actividad y suba en documento PDF. Nota. Profe. Si la imagen no se visualiza completa, se procederá a bajar dos puntos de la nota obtenida en la actividad. Profe. Dígame. ¿También te recomienda las fotos del libro? No. Sí, solo una pregunta. Dígame. Bueno, aquí dice que tenemos que mandarle la foto completa. ¿Tenemos que mandarle la foto completa solo de la nota o la foto completa de toda la página? De la página y de la... De la página y de la... De la página y de la... ¿Nota? Sí, de la página y de la nota. ¿Todas las páginas que hicimos hoy? No, de la nota y de... Solo de la actividad. Solo de la actividad de la página de... De la... De la... Solo de la... De la... Del enlace que les estoy enviando ahorita. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Puedo ir al baño? Ya nos vamos. Ya nos vamos. Dígame. Ya le digo algo. Dígame. Yo... A mí se me apagó el celular. Y... Y no pude hacer la página de adjetivo, calificativo y sus grupos. Ya. Tendría que visualizar la grabación, por favor. Ya. Listo. Con esto nosotros finalizamos la clase del día de hoy. Les agradezco bastante por su asistencia. Recuerden revisar la... Las grabaciones si algo les hace falta, por favor. Entonces, nos vemos la siguiente clase. ¿Sí? ¿Alguien tiene preguntas o dudas? Ariane. Ariane. Nosotros nos vemos diez y media. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Listo. Nos vemos en la siguiente semana. Pasen bien. Hasta luego. Vamos a ir18. Se le kapa. Vamos a ir. Valevo. Vamos ver.